Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Anali, muy buenas noches. ¿Cómo estás Adriana y amables televidentes? Buenas noches, enseguida las noticias más importantes. Iniciamos rápidamente. Siete fallecidos, 26 casos confirmados y 200 sospechosos registran la nueva variante Delta de COVID-19 en la provincia del Oro. Las ciudades afectadas son Machala, Santa Rosa y Pasaje. El cerco epidemiológico se extiende a quienes estuvieron en contacto con estas personas. Escuchemos. La nueva variante Delta presente en tres ciudades de la provincia del Oro registra a la fecha siete fallecidos, 26 confirmados y 200 casos sospechosos. Son ciudadanos que ya están dentro del cerco epidemiológico del Ministerio de Salud Pública y se busca a las demás personas que entraron en contacto con los primeros infectados. Les hemos hecho las pruebas de antígeno a todas las personas que están con alguna sospecha de sintomatología respiratoria y además pues estamos haciendo vacunación en determinados sectores donde nosotros vemos que han estado estos pacientes o los contactos de los primeros contactos que tuvimos en este proceso de investigación. Es por ello que en la ciudad de Machala se continúa con la vacunación masiva de los habitantes, quienes en gran número han acudido a los centros como el de la Universidad Técnica de Machala, donde se han ubicado 15 brigadas médicas. Nosotros como universidad habilitamos este punto de vacunación con las redes tecnológicas, con los sistemas informáticos, nuestro personal recibió la capacitación por parte del Ministerio de Salud Pública. A pesar de la emergencia por la que atraviesa la provincia, el alcalde de la ciudad, Darío Macas, comentó que la capacidad en los hospitales se mantiene con normalidad y que el índice de mortalidad ha disminuido considerablemente. De la capacidad hospitalaria de los dos hospitales de la ciudad de Machala, el hospital Teófilo de Ávila y el hospital de Elíes, que tienen una gran disponibilidad. No solamente porque tenemos más del 50% disponible en caso de camas, sino también que la capacidad total también ha sido reducida. A las camas UCI también tenemos un 20%, 25% de disponibilidad. Según estadísticas, en el Oro se han inmunizado a cerca de 400 mil personas. Más de 300 mil tienen la primera dosis. Con los puntos fijos y móviles, se pretende que la población completa sea inoculada lo más pronto, informó Richard Ceballos. Ahora les contamos que dos sujetos ingresaron a robar a las oficinas de la Comisión de Tránsito del Ecuador, ubicadas en la avenida Juan Tanca, Marengo, al norte de Guayaquil. Se sustrajeron al menos 9 mil dólares en efectivo. Estén pendientes porque más adelante ampliaremos esa información. Mientras tanto, también les contamos que una persona herida de bala fue trasladada hasta una casa de salud, luego que dos sujetos en motocicleta abrieran fuego en su contra. La víctima presenta antecedentes penales y la Policía Nacional deduce que podría tratarse de un ajuste de cuentas por disputa de territorio. El sonido de los disparos alarmaron a todos en la cooperativa Juan Montalvo, norte de Guayaquil. Y es que dos sujetos en una motocicleta intentaron acabar con la vida del conductor de este vehículo. Sin embargo, los sospechosos no pudieron cumplir con el objetivo, pues la víctima fue trasladada hasta una casa de salud. La policía en la zona da detalles de lo que presumiblemente fue un intento de sicariato. Y se venía trasladando desde el sector de Samanes hasta acá el sector de Juan Montalvo a visitar a un familiar. Se percata que le está siguiendo una motocicleta y procede a acelerar. Al momento de llegar a la altura del sector de Estrella de Belén, esta motocicleta procede a realizarle unos disparos hacia el vehículo, impactando uno de ellos en el hombro derecho del conductor. Y ahí que investigan el suceso a profundidad. La víctima tendría antecedentes. Criminalística, hicieron el levantamiento de cuatro indicios. Entonces, se supone que recibió cuatro impactos. Logramos evidenciar que no posee detenciones, pero sí posee dos procesos. Uno que se está todavía ventilando por asesinato y otro que se está... le han dado medidas cautelares, que es por robo. Ahora que por medio de las cámaras de vigilancia tratan de dar con los autores de este hecho, los cuales jugaron de inmediato de propinar los disparos. Se puede tratar tal vez de un posible ajuste de cuentas de algún evento anterior. Informó Julio César Saura. Dos hombres fueron arrestados por estar presuntamente implicados en el asesinato ocurrido este fin de semana en el Cantón Durán, provincia del Guayas. El móvil del crimen sería la lucha de territorio por microtráfico. Joel, Ere de 26 años y Andrés B. de 30 fueron detenidos por la policía tras estar involucrados en el crimen registrado en la ciudad de la Ferroviaria 2, en el Cantón Durán, en este local de comidas rápidas. Los cuales, el uno aparentemente es el conductor, el otro es un cómplice, lamentablemente las personas que cometieron el acto delictivo disparando y asesinando a los tres individuos que fallecieron el día sábado todavía están bajo investigación. En este momento tenemos dos detenidos, uno es el que ingresó netamente al hecho violento del Cantón Durán y la otra persona es una persona que le quería ocultar a esta persona, a este requerido para la justicia. En el hecho participaron cuatro sujetos, tres se bajaron de un vehículo blanco y comenzaron a disparar, causando la muerte de tres hombres, entre ellos un menor de 17 años de edad. Era terrible todo, mira que estoy como nerviosa, estoy nerviosa, esto nunca se había visto, hasta mi sobrina entró en pánico, uy no, fue algo pero horrible. Bala, bala, entonces ahí que se escuchó la, y los tres muertos nada más, ellos no sé nada más. ¿Cuántos disparos se escucharon? Dicen, no me crean a mí que son como 17 disparos que han dado, dicen. Hay dos vehículos, un vehículo en donde que ingresan los victimarios y huyen del sitio de suceso, y el otro vehículo es en donde se ocultaba el victimario que se encontraba ocultándose de la autoridad. Si ya se verificó en la base de datos, no registran detenciones. La policía investiga el móvil del crimen. Lamentablemente las personas que se meten en estos actos delictivos, que se meten hablando de microtráfico, narcotráfico, es lamentable lo que sucede dentro de estas bandas en las cuales se eliminan, no solo entre bandas, sino que se eliminan desde la misma banda. Y ese, lamentablemente, ese hecho sucedió el día sábado. Nosotros sabemos específicamente cuáles son las bandas o cuál es la cabecilla, quién mandó a matar y todo, pero nosotros estamos haciendo con la diligencia legal, con la diligencia de fiscalía. Y están tras la pista de otros dos implicados. En lo que va del año, se han registrado 38 muertes violentas en Durán, y 24 personas acusadas de sicariato han sido detenidas, informó Roselena Vázquez. Además, 13 casas fueron destruidas en el Guasmo Sur de Guayaquil. Este suceso ocurrió tras un operativo ejecutado por miembros de la Policía Nacional y la Secretaría Técnica de Asentamientos Irregulares. Los domicilios construidos en cemento servían para el desarrollo de actividades ilegales. Al paso de la maquinaria pesada, no hubo construcción que resistiera y cada estructura fue cediendo de a poco. La operación permitió contar con unidades que se desplazaron por tierra, por agua y también por aire. Se trataba de un sector creado mediante asentamientos irregulares en el Guasmo Sur, al pie del estero salado. Claro, todas están dentro del área protegida, se han notificado, se las he indicado, pero nadie ni siquiera habita aquí. Pero resulta que estos domicilios construidos en cemento, cada uno con antenas de televisión digital, no estaban habitados. En el estudio multitemporal estas edificaciones no tienen ni dos meses. Así es. Estaban con bloques. Así es, inclusive en el operativo anterior encontramos a personas que estaban recién edificándolas con bloques. Los 13 inmuebles permanecían vacíos y según la policía, estas construcciones permitían el desarrollo de actividades irregulares por parte de grupos que dominan el narcotráfico. Lo importante aquí es erradicar toda la ilegalidad de aquí, en este sector del Guasmo. Curiosamente, estos inmuebles contaban ya hasta con medidor de agua, a pesar de que no tenían más de un año de haberse creado. Eso es lo que estamos preocupados, la instancia que le corresponda tendrá que justificar esa situación de tipo administrativo. Desde hace algunas semanas se ha procedido a la demolición de varios inmuebles de similares características. En total ya existen 25 domicilios que son destruidos en sectores como Proletarios con Tierra, Ciudad Perdida y ahora este sitio conocido como Lucha de los Pobres, informó José Morales. Dos sujetos ingresaron a robar a las oficinas de la Comisión de Tránsito del Ecuador, ubicadas en la avenida Juan Tancamarengo, al norte de Guayaquil. Se sustrajeron al menos a 9 mil dólares en efectivo. Escuchemos. Que dos delincuentes a bordo de una motocicleta ingresaron a las dependencias de la Comisión de Tránsito del Ecuador, ubicadas en la avenida Juan Tancamarengo, al norte de la urbe, señalaron las autoridades. Una vez en el sitio, amenazaron al personal que se encontraba allí a las 18 horas con 40 minutos de este lunes. Aproximadamente estamos hablando entre 9 mil y 10 mil dólares que el día de hoy hemos sufrido este robo. Se ingresaron, se bajaron armados y le pidieron a la cajera que entregue el dinero que se había recogido por efectos de multas, de citaciones. La directiva de la institución ya presentó la denuncia en la Fiscalía y se indica que harán los correctivos necesarios para mejorar la seguridad en las instalaciones. Ciertos planes que vamos a poner en marcha en pronto, en un corto tiempo, la verdad. También tenemos que verificar que con la gran influencia de público que tenemos a diario, tenemos que tomar todos los mercados necesarios para que ellos se sientan seguros y podamos continuar con nuestro trabajo en una forma normal. Se desconoce el paradero de los sujetos que además de robar el gran botín, tuvieron tiempo para sustraerse varios teléfonos celulares, informó Adriana Peralta. Varios incidentes registrados en la urbe porteña fueron captados por las cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil. Veamos de qué se trata. Los videos de Seguridad Ciudadana captan el segundo a segundo de Guayaquil. El primero nos muestra un escándalo en la vía pública, el cual se dio en la avenida 9 de Octubre y García Moreno, centro de la urbe. Este suceso se extendió por varias calles, generando la atención tanto de vecinos y de personas que se encontraban en el lugar. Hasta ese punto llegó la policía para que se calmaran los ánimos. El hecho se dio durante horas de la madrugada del fin de semana. En otro video vemos a dos individuos que pareciera están trotando. Sin embargo, la realidad era otra, pues se trata de un escape de un individuo que minutos antes había atracado a un bus de transportación pública en la vía perimetral. El sospechoso logra ser capturado por elementos policiales. En Bastión Popular también hubo movimiento delictivo, pues dos sujetos en moto llegan hasta la gasolinera que vemos en pantalla. Y al despachador lo atracan, se le llevan todas las ganancias obtenidas en el día y noche. Y en manada, así es como actuaron estas féminas, sorprendieron al ciudadano en moto. Esto en el kilómetro 7.5 de la vía Dama. Y al final se terminan sustrayendo la moto. Informó Julio César Sábado. Mucha atención amigos, porque en un solo día se inmunizó contra el COVID de 19 a 400 mil personas, lo que significa un nuevo récord en el país. Con la llegada de los nuevos lotes de vacunas, el gobierno nacional tiene previsto ampliar su meta, que es la de inmunizar a 10 millones de ecuatorianos hasta finales de agosto. Ecuador avanza con paso firme en la vacunación. Este domingo se inoculó a más de 400 mil personas en un solo día, un nuevo récord. A este ritmo, el gobierno tiene previsto ampliar su meta y ofrecimiento de campaña, inmunizar hasta finales de agosto a 10 millones de ecuatorianos. Así lo anunció el vicepresidente Alfredo Borrero. Y desde el punto de vista médico, son noticias alentadoras. Obviamente se ve que ha habido un cambio, un giro de 180 grados en el proceso de vacunación. Es gratificante el hecho de que se está estructurando adecuadamente la implementación del plan de vacunación. Esto será posible según el gobierno con el arribo de nuevos lotes de vacunas. A finales de este mes llegan 200 mil dosis de CanSino. En agosto, 2 millones de Sinovac, 500 mil de CanSino y 1 millón de donación de Pfizer, independientemente de COVAX. Es así que hasta finales de agosto, Ecuador habrá recibido 20 millones 573 mil 745 dosis de vacunas. El mensaje es claro. La mejor decisión que usted puede tomar en este momento es aplicarse la vacuna, cualquiera de ellas que esté disponible. Hasta la fecha se han aplicado 8 millones 200 mil dosis. De estas, el número de personas que ya tienen las dos dosis son 1.9 millones y 6.3 millones la primera dosis. Para los expertos, la vacuna es una herramienta poderosa, pero no la única, para combatir el virus y las nuevas cepas como la Delta. Tenemos que fortalecer la campaña de promoción y educación a la población de la importancia de la vacuna, así como también de la importancia de, a pesar de estar vacunados, mantener las medidas de bioseguridad con la misma o incluso con mayor responsabilidad. Los médicos hacen un llamado a los ciudadanos para acudir a la cita de acuerdo al cronograma del Ministerio de Salud y seguir manteniendo las medidas de bioseguridad, informó Priscila Cadena. Y bien, ahora cuando son las 22 con 17 minutos, nos vamos a contactar con nuestra compañera Marilyn Jaramillo, quien se encuentra en la capital de la República con las novedades sobre la posesión del nuevo alcalde de Quito. Adelante, Marilyn, con tu reporte, te escuchamos. ¿Qué tal? Adriana, amigos televidentes, muy buenas noches. Así es, nosotros nos encontramos aquí en el centro de la ciudad capital, específicamente en los exteriores del municipio capitalino, para darles a conocer mayores detalles. El ambiente que se vive a esta hora es este, ustedes lo pueden observar. Al momento existe un amplio contingente policial y metropolitano aquí en los exteriores de la alcaldía. Las calles aledañas incluso están cerradas hasta hace pocos minutos. Comentarles también que había simpatizantes del nuevo alcalde de la ciudad capital, Santiago Guarderas. El alcalde, el nuevo alcalde de la ciudad capital fue posesionado hace pocos minutos. Nada más ustedes pueden ver lo que está sucediendo aquí en los exteriores de la alcaldía capitalina. ¿Cómo fue la posesión de Santiago Guarderas? Nosotros les hemos preparado un informe al respecto. Tras el retiro de las medidas cautelares de Jorge Yunda, la expectativa se mantuvo, pues los concejales de oposición recibieron con satisfacción esta noticia. Y ya en horas de la noche, este capítulo llegó a su fin. Para hoy es un hecho. Santiago Guarderas, entre aplausos, fue posesionado como el nuevo alcalde de Quito. El acto tuvo lugar en el Consejo Metropolitano. Hoy empezamos esta nueva etapa con esperanza, con amor, con alegría y sobre todo con honestidad y transparencia. Junto a él, los 14 concejales que apoyaron la remoción del alcalde destituido, Jorge Yunda. Cada uno de los ediles contentos con esta decisión le desearon éxitos en sus funciones. Unámonos, es el momento de, y voy a parafrasear, el momento de hacer de Quito digno otra vez. Muchísimo éxito en la gestión, doctor Guarderas. Seguiremos vigilantes, fiscalizando y trabajando de manera transparente por Quito. Ya al finalizar la posesión, Guarderas fue enfático en afirmar que en su administración habrán cambios, entre ellos el gerente del metro de Quito. Juan Francisco Arias, ingeniero que acaba de regresar de un doctorado. El ingeniero Álvaro Guzmán será el nuevo secretario de movilidad. Así es, hasta hace pocos minutos tuvimos la oportunidad de conversar con el nuevo alcalde de la ciudad capital. Él dice que en esta nueva administración su prioridad será la seguridad en el distrito metropolitano, además de poner en orden puntos claves como el metro de la ciudad capital. Pero horas más tarde, en el complejo judicial norte, se llevó a cabo la audiencia donde se levantaron las medidas cautelares a favor del entonces alcalde Jorge Yunda. Ahí estuvieron presentes varias personas que pedían la salida del entonces burgo maestre. Nosotros les hemos preparado un reporte. Así es, tal como lo acaba de escuchar, Jorge Yunda quedaría fuera de la alcaldía de Quito. La jueza Grimaneza, Eraso, tras cuatro horas de diligencia, levantó las medidas cautelares concedidas a él. Lo mantenían en el puesto. De manera inmediata, el doctor Guarderas tiene que asumir la alcaldía de Quito. Este vacío de los últimos días, donde se fingió que el doctor Yunda, de alguna manera, seguía siendo el alcalde, queda de lado, ratificando la decisión de la jueza de revocar estas medidas. El pedido que nosotros hemos hecho ha sido ratificado de manera responsable, cumpliendo todo el debido proceso, ya que estas medidas nacieron de manera ilegal. Pero desde las cuatro de la tarde que empezó la audiencia y por varias horas, este fue el ambiente. Contrarios a ese entonces, alcalde Yunda pedían su salida del puesto. Mientras tanto, él ingresó al complejo judicial norte por un costado para evitar ser visto por la prensa y salió por la puerta trasera. Ciudadanos intentaron impedir su salida, pero finalmente se fue. Habíamos pedido el definimiento de esta audiencia en tanto y cuanto mi abogado tenía otra audiencia. Pero no ha sido atendida por parte de la señora jueza y realmente me siento en la indefensión. Más aún cuando el concejal Abad anuncia a quién va a ser la jueza antes de que yo conozca y anuncia públicamente que hoy habrá una sentencia. Eso está. Ya para la noche se confirmó la decisión de la magistrada. Con esto se pondría fin al periodo de Yunda, acusado de presuntas irregularidades que empañaron su gestión. Se ha manifestado la Procuraduría del Estado, la Procuraduría Metropolitana y ha pedido la revocatoria de estas medidas cautelares. No tenemos más instancias. Mientras tanto, él se pronunció a través de su cuenta de Twitter y sostuvo. He conocido de la revocatoria de medidas cautelares otorgadas a mi favor. Una vez notificada la sentencia, interpondré los recursos que me asiste la ley. Ante cualquier intento de tomarse la alcaldía, solicitaré medidas de ejecución. Existe una sentencia constitucional, añadió, que dejó sin efecto el informe de la Comisión de Mesa y sin motivación la resolución de remoción, lo que ocasiona su nulidad. Estamos en un estado constitucional de derechos y justicia. El viernes se pronunciará la Corte Provincial y a Catarés señaló, informó Marilín Jaramillo. Así es como lo habíamos mencionado desde hasta hace pocos minutos, ya hay nuevo alcalde en la ciudad capital, se trata de Santiago Guarderas. Jorge Yunda ha afirmado a través de su cuenta de Twitter, pues que acudirá a otro tipo de instancias. Por su parte, hace pocos minutos, como habíamos conversado con el nuevo alcalde, el exalcalde Yunda puede acudir a cualquier tipo de instancia. Sin embargo, ya está posesionado Santiago Guarderas como el nuevo purgo maestre capitalino. A esta hora, este es el reporte que tenemos. Mientras tanto, volvemos a Estudios Centrales cuando son las 10 de la noche con 23 minutos. Muy buenas noches. Excelente trabajo, Marilín. Buenas noches y gracias por ese completo reporte. Y bien, ahora queremos informarles, amigos, que la variante delta del COVID-19 es comunitaria en Ecuador. La ministra de Salud, Jimena Garzón, confirmó que existen casos con la mutación en las provincias de El Oro, Pichincha y Azuay. Hasta la fecha, se registran 7 fallecidos. A nivel nacional se han detectado ya 30 casos más con la variante delta del COVID-19. En el desglose 26 están en la provincia de El Oro. En Quito han sido identificados dos. Fueron casos importados desde el extranjero que entraron por el aeropuerto, específicamente de España. Por esa razón, explicó la ministra de Salud, fueron aislados de manera inmediata. Los contactos de los infectados también entraron a ser vigilados. Estamos monitoreándolos constantemente para ver si es que podrían presentar algún síntoma. Y también nosotros estamos haciéndoles pruebas de PCR para determinar si es que ellos también pueden tener la variante. Otros dos casos que mantienen la variante delta están en Cuenca. Los mismos, se dijo, están controlados. De ahí tenemos tres casos sospechosos en Cuenca y dos en Azogues sospechosos porque sus características clínicas nos pueden hacer pensar que podrían ser. También se informó que siete personas han fallecido. Las siete fueron originarias del oro. Producto del informe emitido por la cartera de salud, el COE Nacional tomó varias resoluciones, entre las que constan exhortos a los municipios de Quito y Cuenca, para incorporar la reducción de foros. El COE Nacional no ha contemplado motivar al señor presidente de la república la firma de un nuevo decreto para un estado de excepción en las ciudades de Quito y Cuenca porque de acuerdo al dato dado por el Ministerio de Salud Pública, la condición epidemiológica de estas dos ciudades no lo amerita. Con los treinta casos recientemente identificados con la mutación de COVID-19, en total se registran cuarenta personas que han sido infectadas. Informó Javier Rosero. Y en este ambiente centenares de ciudadanos madrugaron para tomar un turno y acceder a las vacunas contra el COVID-19 en el nuevo punto de inmunización ubicado en la avenida Casuarina, noroeste de Guayaquil, abierto por el Cabildo Porteño y el Ministerio de Salud Pública. Llegaron desde las tres de la mañana de este lunes a coger un turno en el nuevo centro de vacunación municipal que abrió sus puertas en las instalaciones de la Escuela de la Música de la Casuarina, en el noroeste de Guayaquil. No importó el cronograma establecido por el Ministerio de Salud Pública, en torno a las edades. Unos solo querían recibir la primera dosis contra el COVID-19, mientras que otros simplemente acudieron por recibir el kit de alimentos. A madrugar por gusto, porque mire, todavía estamos aquí y no nos vacunan. Ayer preguntamos y dijeron que sí, que sí, que sí, y ahora no, que son los de 41 para arriba. Supuestamente que no llega la vacuna, que recién llegó la vacuna, así estamos. ¿Usted vive en el circuito? 41 años para arriba. El municipio en ningún momento ha dicho que es masivo esto. Personas con discapacidad pueden venir. El municipio en ningún momento ha hecho ninguna convocatoria masiva. Cerca de las nueve de la mañana se abrieron las puertas. Los primeros en ingresar fueron los adultos mayores y quienes presentaban alguna discapacidad. Ya en el interior los ciudadanos recibieron un visor, una botella con agua y una tarjeta antivirus, para de inmediato colocarle su primera dosis. Aquí recién vengo a ver aquí, a vacunar. ¿Ya se vacunó? Sí, yo le voy aquí y ya se vacunó. A las cinco de la mañana estuve yo aquí. ¿Ya se pudo vacunar? En este momento no vacunaron, sí. Yo el tiempito que creo que usted me vio que estaba ahí parado, ya me dolían las piernas. Entonces soy una persona con discapacidad. ¿Pero se pudo vacunar? Sí, gracias a Dios ya. En este nuevo centro de vacunación se atenderá diariamente a dos mil quinientas personas quienes deseen vacunarse contra el COVID-19. Y luego de ser inmunizados, se marcharon con un kit de víveres, los mismos que son entregados solo en los centros de vacunación municipal. Para este miércoles se tiene previsto inaugurar otro punto de vacunación en la terminal veinticinco de julio de la Metrovía y para el viernes próximo en el Estadio Modelo Alberto Spencer. Informó Carlos Julio Gurumendi. Por la frase dicha por la asambleísta de Pachacútica, Rosa Cerda, sobre robar, algunos de sus colegas piden al Comité de Ética de la Asamblea Nacional que analice el caso. Las declaraciones de la asambleísta por Napo, Rosa Cerda, generan polémica. Eso me he dicho, si roben, roben bien, justifiquen bien, pero no se dejen ver las cosas, compañeros. Su propio partido Pachacútica, a través de un comunicado, rechazó las expresiones de la legisladora y señaló que podría tratarse de un problema de interpretación al ser la asambleísta una persona quichuablante. Ella no está preparada para dar un discurso en el idioma español o tal vez dentro de una asamblea donde deben estar muchas personas que tal vez estuvo en ese momento con una emoción o con un sentimiento de interpretar de otra forma. Ella ha hecho una apología del robo y eso definitivamente no puede aceptarse en una representante del pueblo ecuatoriano. Asambleístas de otras bancadas también hicieron críticas. Yo no creo que están sacadas de contexto ni responden a que ella hable otra lengua, ¿no? Yo creo que el tema está expresado en castellano y es bastante claro. Ante las declaraciones hay quienes solicitan que se active el comité de ética. Esto es muy grave porque no es una declaración en una esquina entre amigos, es una declaración en una asamblea de su organización. Ella debe ser separada de la Asamblea Nacional. Legisladores consideran que este tipo de declaraciones afectan a la imagen de la Asamblea Nacional. Y esto definitivamente no le hace bien a la Asamblea. La asambleista Cerda tendrá que explicar a qué se refiere con lo querido. Informó. Estamos de regreso con un hecho que ha causado mucha tristeza en el sur de Quito. Fueron velados los restos de la niña Amberly Veloz. La infante murió mientras esperaba recibir la medicina considerada como la más cara del mundo. Su familia expresó que seguirá luchando para salvar la vida de otros tres niños más que padecen distrofia muscular espinal en el país. En ocasiones resulta difícil entender los designios de la vida. Con el alma partida encontramos a María José Alvarado, madre de Amberly, una infante de un año y tres meses de edad que perdió la batalla mientras esperaba el medicamento más caro del mundo. Es duro, duro perder a mi hija. No solo perdí a mi hija. Perdí, perdí mucho. Perdimos una batalla. Amberly falleció afectada por atrofia muscular espinal, mientras su familia, artistas, influencers de redes sociales y talentos de pantalla luchaban por recaudar dos millones y cien mil dólares para salvar la vida de este angelito que a su corta edad sufrió la agresividad de la enfermedad que padecía. El dinero que recogimos no fue suficiente para que podamos adquirir el medicamento. Ahora seguramente estará gozando del descanso eterno, alejada de las dolencias que le generaba, el no poder moverse por la debilidad de sus músculos. Perdían sus movimientos, cosa que fue duro. Que mi hija se vaya sin ya poder levantar su cabeza. Saben qué pasó del dolor y sufrimiento al descanso eterno, pero el no haber logrado recoger semejante cantidad de dinero les tiene arrugados del corazón. Es duro. Créanme que yo tenía toda esa fe de que lo íbamos a lograr. En los últimos días, dos angelitos que esperaban el único medicamento para salvar sus vidas perdieron la batalla terrenal, pero seguramente son triunfadores de la batalla divina. Nunca pensé yo, en vez de comprarle unos juguetes o cosas de terapias para mi hija o ropita, quería comprarle el hueco a mi hija. En el país hay otros tres niños con la misma enfermedad. Ahora con más fuerza seguirán en la lucha por conseguir ayuda. Aunque saben que tienen un largo camino y el tiempo es su peor enemigo, la medicina debe ser inyectada antes de cumplir los dos años de edad. Decir que voy a ir por tres niños es difícil. Estamos hablando de seis millones de dólares. No puedo recaudar seis millones de dólares. Impotencia, tristeza, dolor y frustración son los sentimientos que abrazan el perder a criaturas inocentes que seguramente alcanzaron el pasaporte de la eternidad. En Quito informó Iván Casamen. Qué lamentable, nuestro más sentido pésame. En otro tema, uno de los agentes de la Fiscalía del Guaya se recibió amenazas después de que la institución decidiera apelar el sobresedimiento que benefició al expresidente de la República, Abdalá Bukhara Mortiz, en el caso que se investigaba por tráfico de bienes patrimoniales. La fiscal general Diana Salazar solicitó condenar estos improperios. Después de que el pasado viernes la Fiscalía decidió apelar el auto de sobresedimiento dictado por el juez Juan Carlos Terán a favor del expresidente Abdalá Bukhara Mortiz en el caso por presunto delito de tráfico de bienes patrimoniales. La misma Fiscalía alertó que el agente a cargo del caso fue amenazado a través de una serie de llamadas telefónicas y mensajes de audio en los que una voz masculina, entre improperios, resaltan, profirió estas amenazas. Le tenemos rastreado. Sabemos todo de ti. Nos metiste presos a los policías, ¿no? Cogiste la avioneta, ¿verdad? Andas montando la de que te metes con los hospitales y en la apelación. Ya sabes, te vamos a reventar la cabeza. ¿Quieres jugar con la mafia? La mafia te va a demostrar que con la mafia no se juega. De su lado, Bukhara Mortiz sostuvo en su cuenta de Twitter que están poniendo a cualquier persona a amenazar para acusarlos, que es un absurdo calificarlo de traficante de piezas culturales o de armas. Pero la fiscal Diana Salazar también se ha pronunciado a través de la misma red social. Ella señala que como sociedad no se puede tolerar ningún intento de amedrentamiento a los agentes fiscales e hizo un llamado a las demás instituciones del Estado y del Eje de Justicia para condenar esas prácticas y luchar por que prevalezca la verdad en todos los casos. Se iniciaron las acciones legales para ubicar a la persona que hizo la amenaza. Además, se dispuso medidas de seguridad para precautelar la vida de la gente, informó Adriana Peralta.